Ven aquí, como quedé con ella, como quedé con el abogado de ella, en venir hoy a desestimarnos de todas las demandas penales para que no existiera nada. Ella no vino, ella tendrá sus motivos, tienen que preguntarle a ella el por qué no vino. Visiblemente enojado, Julián Gil asistía el pasado martes a los tribunales de la Ciudad de México para retirar las cuatro demandas penales que tenía interpuestas contra Mario de Sousa. Y aunque ella no estuvo allí ese día con Julián, sí se hizo presente ayer en la tarde para cumplir su parte del trato, retirando las dos acusaciones penales que también tenía contra el actor. Aunque ella no quiso salir del auto, pues su compromiso era no hablar del caso con los medios, pudimos platicar con sus representantes legales. Lo que nosotros teníamos entendido y la intención por parte nuestra era que ese otorgamiento de perdón y como Mario lo ha pedido, pues fuera en privado, fuera como se hizo el día de hoy, sin que estuviera todos los medios de comunicación. Le ha costado mucho trabajo a Mario este proceso y me parece que es una acción que hay que respetar. Ya presentamos los suscritos y ya los ratificó. ¿Qué cargos son los que desiste Mario? Las dos acusaciones que teníamos aquí era por violencia familiar y por el tema de la falta de pago de la pensión. Sin embargo, hubo un pequeño detalle que tampoco gustó ni a Mario ni a su equipo de abogados, porque según ellos, el día en que Julián acudió a retirar las cuatro denuncias penales que tenía contra la actriz, en los medios se dio una visión errónea de la noticia, pues no es que Julián haya perdonado a Mario, sino que sus denuncias ya no tenían peso legal. En realidad ahí hay que aclarar en los medios, lo que ocurre es que se presentan escritos donde se le otorga el perdón a Mario, pero ese escrito de otorgamiento de perdón no tiene ninguna validez hasta en tanto Julián no ratifique esos escritos. Mire, de la cuestión penal, pues prácticamente con lo que nosotros hicimos el día de hoy ya debería determinar, porque en las que nosotros somos imputados, ya la Procuraduría determinó que no había delito que perseguir. Y en las que nosotros somos denunciantes, nosotros sí venimos el día de hoy y otorgamos el perdón correctamente, porque fue ratificado ante la autoridad del perdón. Por su lado, el martes Julián insistió de nuevo en que quiere ver a su hijo y que no se lo permiten. Si la madre no quiere que yo esté con el niño, pues yo la dejo a ella que tome sus decisiones. Le hemos ofrecido innumerables veces a Julián que se lleve al bebé, que se lo lleve con la enfermera. Él se ha negado a llevarse a la enfermera. Esa es la única razón. No se le ha negado al niño. Es una cuestión médica del bebé. Eso se los hemos dicho muchísimas veces. Jamás nos hemos negado un acuerdo. El pelotero venezolano Dan Rivasquez sigue dando de qué hablar. Repudio Total ha generado este video en el que se ve al venezolano dándole de golpes a su novia de ese entonces, saliendo de un estadio.